Mire, la Policía Nacional, caracterizada desde hace 123 años por su absoluta convicción en que es una base fundamental de la democracia, no ha permitido jamás en su historia, y menos ahora, participación alguna en política. Hemos abierto algunas investigaciones, hay unos resultados preliminares, solamente debo señalarles que 5 policiales han sido retirados precisamente porque hemos llegado a comprobar alguna participación indebida, como nunca será debida la participación política de algún miembro activo uniformado de la Policía Nacional. ¿Se ha retirado ese destituido? Sí, señor. ¿Se ha retirado los policiales porque no han impuesto? Tenemos, debo decirle, en los tres niveles institucionales, oficiales, suboficiales, patrulleros.